Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos a pesar de la lluvia, de este diluvio universal que nos cayó encima. Una de las herencias que nos dejó el encuentro de dos mundos es la lengua y qué mejor manera de conmemorar este día que con cien sonetos en castellano venidos de ambos lados del Atlántico. El Marqués Salamonja cumple una de las vocaciones más importantes de esta casa de estudios, el cuidado de la palabra y la difusión de la obra de la vida del pensamiento de Sor Juana. Esta edición, gracias al generoso apoyo de Alfonso Miranda y del Museo Sumaya, vamos a obsequiarla a jóvenes de escuelas secundarias para propiciar el gusto por la lectura y por la poesía. Nuestro agradecimiento a Alfonso y a su equipo de trabajo por sumarse a esta aventura y propiciar el diálogo con las obras de arte de la colección del Museo. A todos los que participaron en la curaduría y cuidado de la edición, nuestro agradecimiento. Por parte del claustro, gracias a Moramay Curi, responsable de nuestras publicaciones. A Vicente Girardi y Alfonso, gracias por acompañarnos hoy a esta presentación y para Darío este breve texto. Silencio, silencio radical e indiferente, y ante la inmensidad del cosmos hubo alguien que sintió la presencia constante del universo y lo hizo salir de sí mismo apropiándose de la primera voz. Seguramente lo que pronunció aquel ser fue una interjección. Ese sonido admirativo referido al instante del asombro y del estremecimiento fue lo que hizo nacer la conciencia del yo, la presencia de lo otro. Ese oleaje le quitó al ser el aliento por primera vez y se lo devolvió enriquecido por la palabra y el insomnio. La ruptura del tiempo que esa primera mirada provocó originó también la libertad porque reconoció lo otro, lo distinto, lo extraño, lo sagrado, lo posible. Imagínense ese primer momento conmovedor que nos arrancó del silencio que habita la mayor parte del ser. Esa resonancia cósmica hizo nacer el verbo, la conciencia del devenir, la dimensión de la libertad y la memoria. Ninguna otra criatura que ha habitado el mundo nos ha podido seguir al sitio milagroso de la palabra, de la imaginación, de la creación. Es la palabra la que hizo surgir al ser humano, lo hizo mirar intencionadamente a su ser, al ser de los otros y a sus obras, al ser en el mundo, a lo que lo trasciende para darle sentido. Las palabras expresan lo que somos, lo que nos pasa, lo que hacemos, como la vida ellas fluyen, transcurren entre tiempo y silencio, instauración de la comunión con el otro. La palabra es comprensión, es el alma que acompaña las cosas en su marcha. Hay muchas maneras de hablar, como hay muchas formas de ser. El privilegio del poeta es decir las cosas bellamente, de tal manera que permita que el otro, nosotros, nos reconozcamos en la intimidad milagrosa de la palabra. Privilegio de mirar no sólo con los ojos, sino con el espíritu, ya que, como lo dice Paz, la poesía tiene el don de volver sensible lo impalpable y visible lo incorpóreo. Hoy acudo a la palabra luminosa de la ofrenda, como diría María Zambrano, para agradecer la generosidad de Darío Jaramillo, para agradecer ese gesto de amor a la palabra que sin razones le dio a este claustro como gracia. Como desentrañar el sentido de la dádiva, sino en el sentido mismo de la dación que constituye su fin propio. La gracia se hace patente en el don, lo que tiene gracia es lo que se da por amor. La dádiva es graciosa y valiosa porque lo dado no tiene ninguna utilidad, porque se da sin doble intenciones como la poesía, como el saber, como el amor. El amor no tiene explicación, ya que es él lo que explica todo aquello que de él emana. El amor es el ser suficiente del ser de la poesía que implica una manera desinteresada de relacionarse con la realidad a partir de la gratuidad de la palabra que se dice por el mero privilegio, por la sola belleza de la experiencia que su sonoridad, su ritmo, su cadencia y su entonación única provoca. El amor también es la razón suficiente de la vida, intermediario privilegiado entre yo y el otro, que se cumple en el tiempo y la palabra. Solo el amor nos abre al otro, nos coloca ante él cara a cara. No se ama para amarse o ser amado, ni para amar simplemente o amar el amor, sino por el amado, por la amada, sola, absoluta, gratuitamente. El amor como la poesía no busca razones, ama a pesar de las razones, no por necesidad, se da como transitividad pura, sin garantías, sin seguro de vida. El amor es un démon, dice Diotima en el banquete. El amor es un genio, su función es mediador, interpreta y transmite a los dioses las cosas humanas y a los hombres las cosas divinas. Se da en movimiento, en el devenir, su ser es siendo. Yo creo que un ser humano, sabio, también es un démon, un ser angélico, un mensajero, como Darío, un ser excedido que se da en la palabra, en el amor, en la amistad, y que hoy, por pura generosidad, esa característica tan propia del poeta, nos abre a la vida, a la belleza, al tiempo, a través de la poesía. Y ahora, después de agradecer la dádiva, no encuentro cómo con esta vaga y persistente sensación de no pertenecer con título propio y de buen derecho al ámbito de la poesía, desde esta mirada forana, foránea, hablar de los sonetos que Darío hoy nos regala. Cómo dar respuesta al enigma de la creación, cómo descifrar el lenguaje poético, dejándome absorber por él o tomando distancia para descubrir el orden y la forma, cómo tender al llamado de la poesía desde la ignorancia, cómo acercarme a ella no desde el saber, sino desde el agradecimiento, la simpatía y el gozo, cómo explicar desde esta alteridad el hecho íntimo de su expresión, cómo saber qué hace con el verbo la poesía, cómo dar respuesta a la interrogación que la palabra evoca, cómo atreverme sino desde el asombro, desde la aceptación del enigma y del silencio a abordar lo que hoy nos convoca. No encuentro cómo hablar de la poesía sin hablar de la armonía y el ritmo que en mi vida comunica. La sonoridad de las palabras cruzan mi existencia y los afanes todos de esta casa, instauran el sentido del tiempo y de las estaciones, trascienden un efímero nombrándolo para que escrito conste, métrica del tiempo que nosotros la vida induce y le da sentido. Sólo desde la vida encuentro cómo acercarme a lo que es producto de la gratuidad y que hace aparecer un mundo sin exigencias, abierto al misterio de la intimidad y del rostro. No pudo hablar de los sonetos sino acaso vislumbrar la tonalidad que en mi ánimo sugieren. Se me combina en la piel el ritmo y la fantasía, la duración y la cadencia. El verbo se me acompasa en la memoria y me hace intuir que la verdad le pertenece al silencio, primigenia realidad nombrada. En los sometos adivino la expresión consumada del amor que me habita, ese amor que me ocurre como la vida a la vida, que me ocurre en la piel y en la mirada, en el gesto, en el alma reconciliada, en las palabras, palpitación del universo que se cumple en la caricia, desmesura del deseo que no aprehende nada, que nada apresa, que nada abarca, que solicita lo que se escapa sin cesar para posibilitar un porvenir, no como anticipación sino como promesa. Deseo de lo que aún no es, deseo que se nutre del deseo que no se colma, deseo del deseo, feliz incertidumbre en que sólo se habla con pronombres, inminencia veartiginosa que se ofrece y que se hurta, instante iluminado por el llamado del otro, dolor las manos por su ausencia. Amor nombrado con el nombre amado, ese nombre que inventa el mundo, intacto hasta el encuentro, ese nombre que funda todas las palabras, que inaugura el silencio y sus posibles, ese nombre que deletreamos con la lengua y con las manos sobre la piel otra, amada, canto de alabanza, lenguaje encarnado. El otro es el mundo que habitamos, su cuerpo nuestro hogar, la certeza también que nos habita, en sus ojos se despliega el universo, su voz rige el tiempo, en sus manos aparece el último resplandor de nuestro cuerpo. En los sometos están también las huellas del olvido, la conciencia de la soledad, la comprensión seca de estar sintiendo sin propósito, huérfana de argumentos, el llanto ante la ausencia, el humus de la tierra compartida, la construcción ilusoria de la felicidad, el laberinto en el que deambulo a veces sin alas, anclada a mi soledad dispersa. En los sometos miro la sombra que la luna de octubre de mí proyecta, miro también todos los relojes esperando que amanezca, o alargo el tiempo para que el beso no termine. En los sometos miro a la muerte a los ojos e invento otro destino. Con el marqués suspendo el ánimo, con Juan Boscán descubro que el verdadero y firme enamorado está cuando está ausente, más perdido. Garcilaso me hace confesar a quién debo la vida y por quién muero. Con Isabel de Castro celebro la breve belleza de la rosa y con Santa Teresa la incondicionalidad del amor. Gutiérrez de Cetina me aconseja el sueño como consuelo. En la noche de Francisco de la Torre escondo el llanto y con Fray Luis de León doy rienda suelta largamente al lloro. Con Luis de Góngora alimento vanos pensamientos y lamento con Lowe de Vega que la noche se apropie de media vida o haber dado el alma a un desengaño. Con Francisco de Quevedo entro entre llamas ardo sin encenderme. Con María de Sayas muero por unos ojos. Con Pedro Calderón de la Barca descubro los afanes ilusorios de la vida. Agustín Salazar y Torres me recordó la sobrada eternidad que es una hora. Coincido con Leonor de la Cueva y Silva en que en los celos se abrazan todos los sentidos. Y con Sor Juana. Con Sor Juana, ¿qué les digo? Ella me ha mostrado el libre juego de la metáfora, apertura y tensión que traspasa los límites del lenguaje y abre las posibilidades de nuevos universos. Ella me ha despertado del letargo y ha ayudado a reconocer la particularidad de la experiencia otra. Me ha enseñado más a interrogar que a afirmar, a nombrar el mundo e inventarlo. A flexionar mi imaginación, a comprometer mi ser y mi voluntad, a resolver la paradoja de la libertad a través de la experiencia ética de la propia entrega, a hablar del amor y el desamor, del cosmos, la música y la arquitectura, a asombrarme del giro del trompo y de la brevedad de la rosa, a defender el derecho al conocimiento y la libertad. Es ella, el ejemplo de su vida y sus palabras lo que da sentido a este claustro. Y si me permiten, quisiera leer dos de los sonetos que están en nuestra edición y dan cuenta de lo que digo. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo el tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para helado, es una necia de ligencia errada, es un afán caduplo y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Y otro más. En realidad esta es la filosofía del claustro. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Mi riqueza me agrada reventida teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Y así como al principio del tiempo hubo quien nos salvara del silencio y la totalidad, así como hubo alguien que se conmovió ante la inmensidad del cosmos y nombró su asombro. Hoy Darío, con estos cien sonetos elegidos, nos despierta a la poesía, nos abre al mundo, al tiempo, nos sugiere estar atentos a nuestra propia interioridad, a asombrarnos de las entonaciones y coloraciones que adquirimos cuando entramos en el diálogo con la palabra poética y el saber que el asombro gesta. Del Marqués a la Monja nos permite ir más allá de las definiciones y los límites para hacer de lo que se escucha, de lo que se lee, algo propio, algo que nos acontece en nuestra propia vida, algo que pasa por nuestros ojos y nuestros oídos, por la piel y las entrañas. Elocuente soledad que solo un vuelo de metáforas vislumbra. Los sonetos son como una palpitación del cosmos que nos quita el aliento y nos los devuelve hecho mirada, vida y sentido. Gracias, David. Gracias, por gracias. Es muy emocionante para mí estar aquí. También es muy emocionante ver la espléndida edición que hicieron de esta antología. el ingenio y el sentido de la oportunidad que tiene el cruce de las imágenes con los poemas es excepcional y es muy bello y le da otra diversión a los sonetos. yo solo tengo que decir gracias por las gracias que me dan gracias por estar aquí en este claustro que es mi claustro gracias por la generosidad de Carmen hacer esta edición que es el fruto de una conversación en que yo le digo porque este libro es tuyo y esto y gracias a Vicente que es yo digo siempre que es mi mejor amigo mexicano por acompañarme esta noche y a ustedes también muchas gracias 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 por ver el video.